En clave el son y el sabor latino y para esto un grupo del área de la bahía amenizará el evento. Flavio Lacayo nos dice de quién se trata. Flavio. Así es, déjenme decirle que se especializan en la música banda. Ellos son de aquí del sur de la bahía y mañana serán parte del desfile de Bienvenida de los Gigantes. Y según me dijeron, una de sus canciones es la favorita de uno de los jugadores de los Gigantes. ¿Quieren saber de qué se trata? Aquí se lo decimos al ritmo de banda. ¿Estamos con el grupo? Los chacas de la banda. Estos músicos integran una de las bandas que va ganando popularidad a extrema velocidad. Y al jugador de los Gigantes, Sergio Romo, dice que le gusta el mechón. Prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón, que me voy para la canción, prende el mechón, que me voy para la bolión. ¿Usted cree que Sergio Romo lanzó bien por haber escuchado su canción? La verdad, sí, yo pienso que antes ahí en los Vestidores estaba oyendo ahí música de las chacas de la banda, el mechón, ahí estaba escuchando y bailando. Los músicos dicen tener un número preparado, pero no quisieron revelar absolutamente nada. Pues lo único que te podemos decir es que vamos a estar ahí bien cerquita con Romo. Ah, eso ya lo sabemos, van a estar ahí algo más, algo más, algo más. Bueno, vamos a tocarle ahí su canción del mechón para que se le quiten. Ah, eso ya lo sabemos, algo más que vale. Algo que sí por ahí, lo más importante, tenemos que estar a las seis de la mañana. Y los chacas van a tener que madrugar como miles de aficionados que querrán ver en primera fila a sus jugadores favoritos. Y bien, esperamos que no hay captar a Sergio Romo ahí bailando en el mechón. Mañana nuestras cámaras tratarán de captar esto para ustedes. Y desde luego nosotros estaremos transmitiendo en vivo detalles de lo que va a acontecer mañana en el desfile de Bienvenida de los Gigantes. Este es mi reporte en vivo desde Sonivel María Leticia. Con el ritmo del mechón, regresamos contigo. Gracias, Flora.